Nuestro gran objetivo era cómo llevamos magia de verdad al consumidor esta Navidad. El niño con su mamá involucra a toda una comunidad a hacer la diferencia y nuestro mensaje es esto, es muy simple, que yo, vos, cualquiera podemos hacer la diferencia, no si nos unimos. Pocahola tiene este rol de unión, de celebrar la comunidad, de recordarnos que Navidad es este momento único de conexión, del calor humano, de estar cerca uno del otro. Es lindo ver, ¿no? Como la gente está como, wow, empezó, ahora sí empezó Navidad, ¿no? Coca-Cola entró con su campaña y nos da esperanza, ¿no? Y esa es la palabra que hemos escuchado mucho, qué linda campaña que nos da esperanza, que sí, hay un mundo, ¿no?, que nos podemos conectar otra vez como seres humanos y nos podemos unir. Siempre esto pasa alrededor de una mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!